Un equipo preparado por ciudad por cada estado y de insignia la bandera en sus hombros he mirado Verde olivo camuflache y sus trajes pixeleados, la marina infantería Elementos bien armados, emprendiendo la misión, preparados pa' la acción No hay miedo, van contra todo, alertas por si hay topón, la miran el objetivo, el morir o salir vivo Ellos entregan su vida, actitud que se le admira En defensa del país, peleando por la nación, protegiendo la bandera ante cualquier situación Por aire, mar o por tierra, armamento del mejor, servir a los mexicanos para ellos es un honor Equipo sofisticado, grupos de élite en acción, en la sierra y la ciudad brindando seguridad Objetivo primordial, sigilosos al andar, la marina mexicana Al pueblo salvaguardar En defensa del país, peleando por la nación, protegiendo la bandera ante cualquier situación Por aire, mar o por tierra, armamento del mejor, servir a los mexicanos para ellos es un honor Equipo sofisticado, grupos de élite en acción, en la sierra y la ciudad brindando seguridad Objetivo primordial, sigilosos al andar, la marina mexicana Al pueblo salvaguardar Objetivo primordial, sigilosos al andar, la marina mexicana